Y es que efectivamente esto es una despedida. Todas las cosas empiezan y todas las cosas acaban. Y este es el último vídeo que vais a ver aquí en mi canal. Yo ya llevaba mucho tiempo sintiendo como mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza. Estaba súper desmotivado, me levantaba y no tenía ganas de hacer nada cuando yo no soy así. ¡Gracias! 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 ¡Wingapo! El vídeo de hoy es un vídeo especial que muchos llevabais tiempo pidiéndome y es mi esperado room tour o house tour, que viene a ser lo mismo. Y en este vídeo descubriréis cómo es en realidad la habitación que lleváis tanto tiempo viendo y además os enseñaré dónde guardo todos esos objetos Disney que os he ido mostrando a lo largo de mis vídeos. Y en definitiva descubriréis cómo es mi habitación y la casita en la que llevo 7 años viviendo. Y es que efectivamente esto es una despedida. Este es el último vídeo que grabaré aquí, en esta habitación, en esta casa. Todo tiene un final y bueno, este es el final. Más adelante os contaré por qué me mudo, a dónde me mudo y qué pasará con este canal a partir de ahora. Pero primero vamos a comenzar con el room tour, para lo cual necesito cogeros. Vale, pues esta es la parte de la casa que la mayoría ya conocéis, de ver en todos mis vídeos. Ahora iremos viendo por detalle. Pero vamos a empezar por aquí a la derecha, justo, que tenemos este burro de ropa, donde he guardado todas mis chaguetitas. Aquí tenemos... Uy, debería haber limpiado un poquillo mejor los espejos. Y ese que tenemos ahí no es ni más ni menos que Troy Bo, de High School Musical. Y en el otro espejo tenemos, por supuesto, a la villana de la trilogía, Gabriela Montés. Y arriba tenemos este pequeño neón rosa con la palabra Summer. Y un poquito más arriba, estos globos que puse para una mini party que celebré por el medio millón de suscriptores. Y debajo del burro, pues tenemos mi colección de zapatitos. A la izquierda de las chaquetas tenemos, bueno, este mueble creo que os suenará bastante, de que sale en todos mis vídeos. Pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, ahí arriba, por supuesto, este neón de flamenco, que me encantan los flamencos rosas. He dicho neón, bueno, no es un neón, son bombillitas. Aquí debajo, la clásica mansión Casper. Seguro que muchos de vosotros estáis teniendo ahora mismo un flashback. ¡Una de las torres es linterna! Y por suerte la tengo con casi todas las piezas. Aquí debajo tenemos a la señora Potts y a Chip. Algo que muy poca gente sabe es lo que guardo dentro de la señora Potts. Y os lo voy a descubrir en primicia. Ahí dentro tengo mi colección de tamagotchis. Os lo enseño por aquí mejor, rápidamente. Tengo aquí los clásicos de los 90. Y también unas versiones en miniatura que sacaron hace dos o tres años, que también están muy chulas. Y nada, pues son los dos del Primark. Aquí debajo justo tenemos a Lumière. Este de aquí es de la Disney Store. Aunque tengo otro del Primark en el baño, que os enseñaré más tarde. Y aquí abajo tenemos al señor Ding Dong. Y también es de la Disney Store. Y además está muy chulo porque la puertecita, bueno, aparte de que funciona de verdad el reloj, la puertecita se abre y está súper, súper guay. Y debajo de Ding Dong tenemos algo que muy pocas veces aparece en mis vídeos y que os voy a enseñar pues casi, casi en primicia. Y es efectivamente la rosa encantada y el espejo encantado de la Bella y la Bestia. Os lo voy a sacar aquí para que lo veáis un poquillo mejor. Y si no me equivoco es una versión que se vendía únicamente en Disneyland de Japón o algo así. Yo la compré por Ebay. Y aquí lo mismo el espejo. Creo que también se vendía solo por allí. Aunque recientemente han sacado uno en la Disney Store de mayor tamaño, que me gusta más. Y bueno, pues si os interesa os dejo el enlace abajo en el rongorongo. Pero estos dos yo me los pillé por Ebay. Y bueno, son los que tengo ahí abajo porque esta es la estantería de la Bella y la Bestia. Bueno, y de Casper. Y de esta estantería pues pasamos a la cama que está en la parte que todos os conocéis. Aquí tenemos a estos dos peluchos que son de la Disney Store de Mickey Mouse y el Pato Donald. Estos dos cojines que son del libro de la selva que también me los compré en Primark. Y estos otros dos cojines de Aladdin que imitan a la alfombra mágica que mucha gente siempre me preguntaba que dónde me los había comprado. Pues si no recuerdo mal son de Amazon. Luego yo les cosí por aquí estas borlas para que se pareciesen un poco más a la alfombra mágica. Pero son de Amazon. Si los encuentro todavía, si todavía los venden, os dejaré el enlace abajo en el rongorongo porque la verdad es que son chulísimos. Vale, y debajo de la cama, chan, chan, porque esta cama se abre. Pues tengo aquí un montón de cosillas de mis vídeos. En estas cajas pues siempre tengo un montón de merchandising, cosas de pocas juntas que algún día os enseñaré. Pues no sé, un montón de objetos que a lo mejor son para futuros hauls que aún no os he enseñado. O algunos que ya os enseñé en el pasado. Tengo un montón de juegos de mesa de High School Musical, la mochila. Y bueno, pues por ahí tengo más cosillas de Harry Potter, en fin. Ah, y también aquí guardo todo mi equipo de grabar. Lo que pasa es que ahora pues justo lo tengo fuera porque estoy grabando todos los trípodes, los focos, etcétera, van ahí. Vale, y encima de la cama tenemos este clásico cuadro de Izma, que esto sí que es súper icónico en mi canal. Y también mucha gente siempre me ha preguntado que dónde lo conseguí. Pues tenéis que saber que me lo hice yo a medida. O sea, me cogí un fotograma exacto de la película y por una página web me mandé a hacer un lienzo con esa imagen. O sea que no lo podéis encontrar en ninguna tienda. Y aquí arriba hay una frase que me da pena porque nunca se ve en mis vídeos, pero que sepáis que siempre está aquí. Que dice La gente solo se hace mayor cuando no tienen otra cosa mejor que hacer. Que es una frase de una canción de un grupo que me gusta mucho, que se llama Paradise Fierce. Y que os la dejaré por el rongorongo, se llama Back to Life. Y me las pedí, me las encargué personalizadas a Fancy Looks, que es una amiga de YouTube. Y le pedí que si me podía hacer con su recortadora láser estas letras. Yo le mandé la tipografía, el diseño que quería. Y pues nada, me lo mandó. Súper, súper amable. La verdad es que se lo agradeceré siempre. Y bueno, os dejo también su canal abajo en el rongorombo. Vale, aquí a la izquierda pues tenemos esta mesita de noche con el flamenco rosa. Con la lámpara de Aladín, que ahora mismo la tengo ahí detrás, aunque suele estar delante el despertador. Y aquí tenemos a esta planta, que se llama Sidney Tercera. Sidney en honor a la primera fan que tuve aquí en el canal. Que la conocí en un foro de Alisa Milano. Y pues como os he dicho que soy muy fan de los flamencos rosas, también está llena de pequeños flamenquitos rosas. Aparte de este otro flamenco rosa que también tengo por aquí. Aquí arriba tengo este luminoso que dice Dream Zone, zona de sueños. Porque se supone que está apuntando a la cama. Y luego aquí a la de la mesita de noche pues tengo toda la colección de libros que tengo aquí en Madrid. Porque la mayoría los tengo en Málaga. Y luego aquí pues tenemos mi colección de gorras. O al menos una parte de ellas, porque la mayoría las tengo debajo de la cama. Aquí arriba tenemos la estrella de Azoroth, de la bruja novata. Que me la hice yo con cartulina y con cartón. Ya ni me acuerdo, es súper antigua. Y aquí pues tenemos mi mini armario, que es diminuto. De hecho vais a ver, lo tengo todo súper amontonado porque es que no me caben las cosas. Y en la puerta del armario pues tengo varios pósters y varias imágenes. Pues por ejemplo tengo esta de Life Action de Aladdin. Esta de la chica Gilmore, porque soy súper fan de la chica Gilmore. Esta de aquí es una acuarela que yo hice de Pocahontas y Nico. Luego esta es una de mis fotografías, porque también soy fotógrafo. Esto es un dibujo de mi hermano, porque yo cuando es mi cumpleaños, pues en lugar de pedirle un regalo así que me compre, le pido que me haga un dibujo y se lo encargo yo. Le encargué que me hiciera pues a Spiderman y al Perry del Ornitorrinco luchando. Y luego, este es del último año, que me encargué que me dibujase a Bob Esponja luchando contra el Dr. Doffer Smith. Esto de aquí es un póster de María Villalón, que también me gusta un montón. Fue de una de sus giras, se lo compré. Aquí tenemos las instrucciones del Quidditch de Harry Potter. Esto es una foto de un videoclip que yo hice, que yo produje y también salía yo en el videoclip, que se llamaba A Place Called You. Si a alguien le interesa, pues tiene así muchos efectos especiales, es muy rollo de fantasía. Tardé un año en hacerlo, pues os lo dejo en el rongo rongo por si lo queréis ver. Y aquí abajo, esto ya lo enseñé en un hall, que es esta especie de mapa interactivo de Aladín, de Ágrava. Y pues nada, mi armario, pues ya he dicho que lo tengo lo mejor que puedo, que no es muy bien. Vale, a la izquierda del armario tenemos aquí mi tele, que ahora casualmente se está reproduciendo Hillary Duff. Y ahí arriba tengo una pegatina de, bueno, espero que sepáis quién es. Efectivamente es Sharpay Evans. Dios, qué sucio está el espejo. Os prometo que lo he limpiado antes de hacer el vídeo. Este sí que lo había limpiado, pero se me da muy mal limpiar espejos. Bueno, hay una curiosidad de esta pegatina y es que fue el primer objeto que puse en esta casa. El día que me dieron las llaves, compré una pegatina de High School Musical en una tienda de abajo. Y fue lo primero que puse antes que cualquier otra cosa, antes que ninguna maleta. Fue el primer objeto y quiero que sea el último en quitar de esta casa. Y aquí debajo de la tele pues tenemos este mueble donde guardo, pues bueno, mi ropa interior, mis calcetines. A veces está más ordenado, a veces menos. Hoy es pues regular. Luego aquí pues también guardo más camisetas. Mira, ve, esto sí que está súper desordenado, pero mira, estoy haciendo el vídeo tal como está todo. Para que tenga naturalidad. Y aquí abajo pues guardo todas mis herramientas y mis pegamentos, mis tijeras, mis móvidas. Cosas de estornilladores, pues un montón de cosas que tengo que utilizar bastante, pues en este cajón las guardo todas. Y luego aquí a la izquierda tenemos este mueble donde tengo parte de mi colección de los muñecos de Toy Story. Aquí los estáis viendo. Y justo debajo está esta estantería en la que guardo la mayoría de mi colección de películas. Que esta de aquí son todos los clásicos de Disney, en una edición holográfica que sacaron. Y también las tengo en las de Pixar. Aquí podéis hacer pausa por si os da curiosidad ver todas las películas que tengo. Y aquí debajo pues tengo también más películas en DVD. Toda la mitad de la izquierda es casi toda la filmografía de Hilaridad. Aquí a la izquierda tengo mi colección de embrujadas y de Ugly Betty. Una serie que os recomiendo muchísimo y que además ahora está en Disney+. Y aquí abajo pues tengo la serie de Lizzie McGuire, alguna de Phineas y Fer, Harry Potter, el Décimo Reino. Bueno, podéis curiosear. Y aquí pues tengo algunos libros. Otra parte de mi pequeña colección de libros que tengo aquí en Madrid. Ah, y aquí arriba tengo también ese altillo en el que también guardo un montón de cosas de los objetos y demás que utilizo para algunas sesiones de foto. O que no es de uso diario, que sinceramente no tengo ya donde guardarlos. Pues los guardo ahí arriba. Y luego en esta otra pared, que es la que queda frente a mi cama, justo aquí es donde pongo la cámara y los focos siempre para grabar. Pues tengo estas tres estanterías con la otra parte de mi colección de juguete de Toy Story. Que también hice un vídeo donde os lo enseñaba con detalle. Así que si os interesa verlo, os lo dejo abajo en el rongorongo y también en una tarjeta por aquí arriba. Y luego aquí a la izquierda pues está la ventana con una lucecita de colores. Ese plátano lo puse ahí que es de una fiesta de Netflix, que lo robé. Bueno, lo robé, lo iban a tirar. Y pues nada, aquí tengo el tablero o hija de embrujadas, que también os lo enseñé en un vídeo. Ese teléfono que funciona de verdad, lo que pasa que no lo tengo conectado, pero funciona realmente como un teléfono antiguo. Ese vaciabolsillos, creo que se llaman así, que es con la alfombra mágica. Esta piscina, que además siempre la tengo con agua de verdad, con un pequeño flamenquito rosa, porque mi casa está llena de flamencos rosas. Aquí tenemos hasta piña con ojos, que la compré sin ojos y me hizo gracia y le puse ojos, no tiene mucha más historia. Y aquí detrás tenemos el botón anti-spoilers, que de hecho se me rompió grabando el último vídeo y lo tengo que arreglar o hacerme uno nuevo o ya veré lo que hago. Y luego aquí abajo pues tengo mi colección de, bueno, el 1% de mi colección de discos, porque los demás están en Malga. Ahí detrás también tengo algunos libros. Mira, ese es el de Gileridad. Y bueno, pues aquí tengo algunas libretillas, por ahí detrás tengo algunos bolígrafos, rotuladores y bueno, nada así muy especial. Y nada, aquí debajo guardo mi cámara y cosía micrófonos y demás, y aquí mis mochilas. No tiene mucho misterio. Vale, y a la izquierda de este mueble tenemos mi libro de las sombras, que también tengo otro vídeo entero dedicado a enseñaros con detalle, os cuento curiosidades del libro, etc. También os lo dejaré, el enlace por ahí por abajo por el rocorón o todo eso. Por si alguien tiene curiosidad y quiere ver el vídeo, que si os gustan brujadas o incluso aunque no os guste, creo que es un vídeo bastante interesante. Y luego aquí tengo pues mi mesa de trabajo, donde tengo mi portátil y aquí trabajo, casualmente también está ahora un videoclip de Gileridad. Y aquí arriba pues tengo estos dos neones y bueno, mi placa de YouTube, que ya sabéis que tengo un vídeo que da mucha vergüenza ajena, donde abro la placa. Pues aquí la tengo colgada con estos dos neones. Y aquí arriba tengo un lienzo que también mandé a hacer de Rose McGowell, la actriz de Paige en Embrujadas. Y es curioso porque una vez un amigo mío, estando aquí en mi casa, Alex Collado, hizo una foto a este cuadro, etiquetó a Rose en Instagram y Rose reposteó la fotografía. Así que se podría decir, sin lugar a dudas, que Rose ha posteado en su Instagram una fotografía de mi casa. Y el otro día Rose me dio like a un tuit. Bueno y de aquí por último pues reconectamos ya con lo que os enseñé al principio, con esta esquina de la habitación. Bueno, si queréis os hago una vuelta 360 grados para que os hagáis una idea. Esta es la parte que siempre conocéis. Aquí está la tele con esta estantería y los juguetes. Aquí están estas tres estanterías con este mueble de aquí. El libro de las sombras, la parte donde trabajo con la placa y el cuadro este. Y aquí volvíamos con el burro de ropa al inicio. Esta es mi habitación. Y al principio la verdad es que estaba todo genial. Esta casa me hizo súper feliz, pero poco a poco empezaron a pasar cosas que cambiaron un poco la historia. Bienvenidos a mi nueva casita. ¿Tenéis ganas de verla? Vale y ahora veamos el resto de la casa. Si venimos por aquí tenemos este pequeño pasillito con estos flamencos que ya os enseñé antes, que fueron un regalo de mi madre. Y este neón de los labios que me gustó mucho, de Primark también. Y este cuadro de Pocahontas que tiene un efecto así como de relieve, que la verdad es que está súper chulo. Y me lo pillé por Wallapop. No sé dónde se vendía originalmente. Y por aquí a la derecha entramos en el baño, que tampoco tiene mucho misterio. Tiene pues por aquí el lavabo, aquí el espejito este, que lo tengo puesto como si fuera el tocador de Sharpay Evans. Pues ahí tengo el váter con el flounder, mi toalla de la ducha que es de la alfombra de Aladdín. Y la parte más interesante del baño es esta estantería. Como es muy chiquitito no me puedo alejar más, para que la veáis entera, pero bueno os hago así un plano. Y pues nada, ahí tengo varios objetos de decoración de Disney. Aquí tengo el otro Lumiere que os había dicho, que este sí que es del Primark. Se le pueden poner pelitas arriba, el espejo de Érice, la lámpara, el pene de Mulan. Aquí una parte de mi colección de gafas de sol con los neones, la caja esta del joyero de la reina malvada de Blancanieves. Los únicos cuatro Funko Pops que tengo, que además estos dos fueron un regalo de Patri, una seguidora de la que ya os hablé alguna que otra vez. También me regaló este tótem. Y pues nada, el bañito con Percy, Miko y aquí abajo pues algunas colonias. Mira, este es un tarro con una mariposa, que evidentemente es de mentira, ¿vale? Y pues nada, aquí tengo, esto es un baño, un gel de baño con la forma de la lámpara de Aladín. Y por aquí abajo pues algunas cosillas varias. Y no sé, me gusta mucho el rollito este de los neones de tres colores porque la verdad es que queda así como muy bonito. Y nada, este es el baño, no tiene más. Y bueno, saliendo del baño, pues aquí está la entrada que siempre la tengo llena de cajas. Y pues aquí ya para terminar la cocina, que es diminuta, apenas que pollo. Y bueno, pues aquí tengo el frigorífico con mis imanes. Este es mi favorito, el del escarabajo de Aladín. Aquí tengo algunas de mis tazas. Bueno, todas mis tazas están todas las demás por ahí detrás. Y pues nada, aquí algunas teteras de Aladín, de Mulan, de Aliza en el País de las Maravillas. Y realmente pues es que no hay más. La cocina es esto y casi no quepo. Así que aquí termina el house tour. Antes de continuar con el vídeo y de desvelaros qué va a pasar con el canal, me gustaría agradeceros que ya somos más de 697.000 wickets en el canal. Si te gusta mi contenido, puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Es completamente gratis, apenas te lleva un segundo, pero a mí me supone un apoyo muy grande. Y si además quieres ser de las primeras personas en ver mis vídeos, recuerda darle a la campanita. ¡Cuasimodo lo haría! Y bueno, todas las cosas empiezan y todas las cosas acaban. Y este es el último vídeo que vais a ver aquí en mi canal, grabado en esta casa y en esta habitación. Llevo viviendo 7 años aquí y al principio la verdad es que estaba todo genial. Esta casa me hizo súper feliz, pero poco a poco empezaron a pasar cosas que cambiaron un poco la historia. No sé cuántas veces se me ha inundado ya la casa. No sé cuántas veces he inundado yo al vecino de abajo. Recuerdo un día que me desperté porque empezó a caerme agua en la cara y estuvo a punto de venirse el techo encima mía. Porque al vecino del tercero se le había roto un tanque del agua que cedió el suelo, le cayó todo al vecino del segundo que se le inundó la casa entera. Y yo vivo abajo en el primero y también estaba ya empezando a ceder el techo de mi propia casa. Otra vez, y esto fue hace apenas dos semanas, me explotó el termo en la cocina y se me inundó todo. A veces los grifos empiezan a echar agua solos porque hay problemas de presión en el edificio. He tenido plagas de todo tipo, de palomas, de ratas, de insectos, sobre todo en la comunidad. Por suerte no han entrado nunca a mi casa. No sé cuántas veces me he quedado encerrado en mi propia casa sin poder salir. Y lo que es peor, he encerrado fuera sin poder entrar por problemas con la cerradura. Y bueno, mil cosas que no las puedo contar todas. Pero es como que todo empezó muy bien en esta casa, pero poco a poco parece que empezó a vivir aquí algún tipo de poltergeist. Y pues que me está echando de aquí. Sé que a lo mejor os está sorprendiendo porque en vídeo mi casa parece muy bonita. Y de hecho todos estos problemas que os he estado contando no son el motivo por el que me voy. Porque bueno, al fin y al cabo es una casa antigua, de un piso muy antiguo en el centro de Madrid. Y pues estas cosas normal que pasen. Pero realmente el motivo por el que me voy es por la luz. Porque aquí te despiertas y a las 12 de la mañana hay exactamente la misma luz que a las 12 de la noche. Es el lugar más oscuro del mundo. Es un primero de un piso interior. Y además os voy a enseñar cuáles son mis vistas. Qué es lo que yo veo cuando me asomo, que no lo hago nunca, a la ventana. Esta es mi realidad. Por eso siempre tengo la persiana bajada. Os imagináis lo que ha sido pasar aquí dentro del confinamiento. Yo ya llevaba mucho tiempo sintiendo como mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza. No podía trabajar, estaba súper desmotivado, me levantaba y no tenía ganas de hacer nada cuando yo no soy así. En resumen, que esta casa me estaba volviendo loco, necesitaba irme y eso voy a hacer. Mudarse es un proceso complejo. Así que llamé a mi mejor amigo para ayudarme a empaquetarlo todo. Y con él empecé a guardar uno por uno todos mis objetos. Uno nunca sabe cuántas cosas tiene hasta que tiene que mudarse. Y aunque mi casa es muy pequeñita, no sabéis la de objetos que había por guardar. Tocaba desmontarlo todo con cuidado y esperar a que cada cosa que fuera importante encontrara su lugar en mi nueva casa. La empresa de transportes H3 también quiso ofrecerme su ayuda a cambio de contaros mi experiencia con ellos. Y fue muy buena. Me estuvieron ayudando a empaquetar lo que faltaba y fueron bajando una por una todas las cajas y los muebles al portal. Mientras esperábamos a que llegase el camión de la mudanza. Dejo atrás el barrio Embajadores, en el centro de Madrid, donde he vivido más de 10 años. Y aunque lo hago feliz sabiendo que voy a un sitio mejor, sé que lo echaré de menos. Esta ha sido la primera casa en la que he vivido solo y supongo que por ello siempre será un sitio muy especial para mí. Creo que nunca olvidaré el número 30 de la calle Embajadores. Cuando todo estaba cargado, el camión de la mudanza se puso en marcha y empezó el viaje hacia mi nuevo hogar, un poco más lejos del centro de Madrid. Y una vez allí, fueron descargando cada mueble y cada caja, subiéndolo todo a mi futura nueva casa. A partir de ahí, me tocaba a mí desempaquetarlo todo y empezar a organizar el lugar donde viviré a partir de ahora. Bueno chicos, pues ya está todo recogido. De hecho, hay un montón de eco. ¡Eco! 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 ¡Estoy aquí! ¡Bienvenidos a mi nueva casita! ¿Tenéis ganas de verla? Bueno, había pensado en haceros un house tour, aunque prefiero esperar a que me lleguen todos los muebles y todas las cosas para enseñároslas bien. Lo que sí os quiero enseñar ya es el set en el cual grabaré todos mis vídeos a partir de ahora y está justo ahí. Sí, aquí veréis todos mis nuevos vídeos. Evidentemente necesita algo de muebles y decoración, así que activamos Motherlode y vamos allá. Lo primero es el sofá. He querido elegir un sofá estilo nórdico muy bonito, pensando que con suerte algún día Gisela se sentará en él. Y un par de cojines para darle un poco de color y alegría. En la esquina he querido poner una super planta a la que llamaré Sidney Cuarta, relevando a mi anterior palmerita Sidney Tercera. Y a la derecha un par de mesitas nórdicas, una palmerita, un teléfono retro y una lámpara de lava. La elección de estos objetos no es para nada casual. Tenía super claro que quería estos tres elementos en referencia a la casa de embrujadas en los años 70, cuando Penny tenía lo mismo en el rincón del teléfono y lo he querido recrear a mi manera. Pero, ¿no notáis que aún falta algo? ¿Cierta consejera de cierto emperador? ¿La prueba viviente de que los dinosaurios dominaron la Tierra? ¿Más fea que un callo malayo y con más años que el clavo de un calendario? Izma, mi villana favorita. Bienvenidos a una nueva era. ¿Qué os parece? Aquí viviremos nuevas aventuras, entrevistaré a nuevos personajes, prometeré hacer vídeos que luego nunca haré y en definitiva fingiré que se me da bien ser youtuber. ¿Estáis preparados para todo lo que viene? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adi-bu! Este vídeo no está monetizado ni incluye ninguna colaboración pagada con marcas, así que no habría sido posible sin el apoyo de mis guardianes en Patreon, a quienes quiero mandar un saludo muy especial. Si quieres acceder a concursos, tomas falsas, directos, videollamadas conmigo y un montón de recompensas más, puedes informarte en patreon.com barra show. ¡Suscríbete al canal!